Cariño cuando te fuiste un hombre herida me abriste pero te sigo queriendo Ven para que cicatrices y retoñe de raíces tu amor que se está muriendo Cariño cuando te fuiste un hombre herida me abriste pero te sigo queriendo Ven para que cicatrices y retoñe de raíces tu amor que se está muriendo Cuantas cosas te ofrecí que por ni no se cumplieron vuelve que todo se olvida cuando el amor es sincero Y tus caricias divinas lo avivan como un te quiero Bien sabes que la bebida me hizo pecar sin quererlo y si tu no me perdonas le voy a gritar al cielo Señor quítame la vida que sin ella no la quiero Música Como quieres que te pida que regreses a mi vida no me tengas padeciendo Hasta cuando me castigas ven y cura mis heridas porque tu eres mi remedio Tú sabes bien que un error todos pueden cometerlo Dame otra oportunidad que nada te cuesta hacerlo Yo sé que la estás deseando y yo te la estoy pidiendo Sin ti mi vida sería un eterno cautiverio Tú me quieres yo también y por eso te comprendo Vamos a seguir unidos viviendo este amor eterno Música 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 Música